Nicabel, tejedora de palabras. Abril, de Juan Ramón Jiménez. El chamariz en el chopo. ¿Y qué más? El chopo en el cielo azul. ¿Y qué más? El cielo azul en el agua. ¿Y qué más? El agua en la hojita nueva. ¿Y qué más? La hojita nueva en la rosa. ¿Y qué más? La rosa en mi corazón. ¿Y qué más? Mi corazón en el tuyo.